Señor presidente del consejo de ministros, ministras y ministros, señor presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, señores y señoras gobernadoras, distinguidas autoridades y funcionarios, señores de la prensa, señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Gracias. Quiero agradecer la presencia de los gobernadores y las gobernadoras en este primer encuentro que se denomina Consejo de Estado Regional. Desde el primer día que asumimos el cargo, hemos señalado que nuestro gobierno tiene el firme compromiso de trabajar de la mano con las autoridades regionales, con las autoridades locales, porque el pueblo así lo ha decidido, los han elegido a ustedes y a nosotros y desde ese compromiso debemos de tener como objetivo impulsar el crecimiento y el desarrollo del país. Con ese propósito establecimos como eje dos de nuestra política general de gobierno, la concertación y el diálogo nacional. Y como eje cinco, el impulso al desarrollo de las regiones. Es por eso que hoy estamos acá presentes, para que podamos entablar en esas mesas de trabajo acciones concretas. Hemos decidido también darle otro nivel a nuestra relación y a nuestro trabajo. Después de más de 20 años de haberse iniciado el proceso de descentralización, hemos creado hoy el Consejo Nacional Regional. Se trata de una instancia de diálogo directo, cercano a otro nivel, entre el Ejecutivo y las autoridades regionales. Una instancia que nos permitirá resolver los problemas que aquejan a nuestras ciudadanas y ciudadanos, en especial a los más vulnerables. Esta es una instancia donde los gobernadores regionales sostienen reuniones de trabajo ejecutivas con cada uno de los ministros y de los ministros y de las ministras, para poner sobre la mesa las agendas territoriales, agilizar los proyectos y tomar decisiones con resultados concretos. Atrás quedan esas reuniones de carácter político, donde se prometían grandes cosas y luego no se cumplían. Atrás quedan esas reuniones donde solo se hacía demagogia, cuando las autoridades y la población esperan la atención efectiva a sus demandas. Hemos asumido nuestra responsabilidad para resolver las necesidades largamente postergadas, para trabajar unidos al margen de las orientaciones políticas y para mejorar las condiciones de vida de todas las peruanas y de todos los peruanos, sin exclusiones y sin discriminación. Quiero señalar que no hay desarrollo posible si este no incluye a los pueblos del interior del país, al Perú profundo. Así lo denominamos con amor y con cariño. El crecimiento y el progreso tienen que ser para todos, no solo para una parte del territorio, para algunos, no solo para las grandes ciudades. Tiene que llegar a las provincias, a los distritos, a los centros poblados. Nuestros compatriotas necesitan hoy salud, educación de calidad, agua potable, carreteras, puentes, caminos vecinales. Necesitamos mejorar la agricultura y la ganadería. Necesitamos fortalecer la seguridad ciudadana. Precisamente para impulsar la reactivación económica, está en marcha, señor ministro de Economía, está en marcha, el plan Compunche Perú, que ya implementó el 95% de las medidas. Asimismo, hemos lanzado Compunche Puno, Compunche Ica, Compunche Lambayeque, Compunche La Libertad y Compunche Lima Metropolitana. Pronto lanzaremos Compunche en todas las regiones, a fin de llevar el progreso y desarrollo a todo nuestro territorio nacional. Sin embargo, no solamente estamos trabajando con los punches que ya hemos lanzado, sino igual estamos trabajando en cada región, porque ese es el interés de este gobierno. Después de esta crisis climática que nos ha golpeado tanto, en particular en las regiones del norte, necesitamos proteger a nuestros pueblos y ciudades. Descolmatar ríos, construir defensas ribereñas, sistemas de drenaje. Ante la posibilidad de un fenómeno del Niño Costero, trabajaremos con ustedes un plan de prevención a fin de estar preparados y reducir en lo posible el impacto de las lluvias e inundaciones que tanto daño, causa y tanta tristeza nos generan. Asimismo, hemos presentado al Congreso el proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura, que se encargará de ejecutar las obras emblemáticas en todo el territorio nacional. Durante el primer trimestre del 2023, la inversión pública logró un récord de ejecución respecto a similares periodos de años anteriores, al superar los 7 mil millones de soles, lo que representa un crecimiento de 15,8% anual. Es la primera vez que, con autoridades recién elegidas, nuevas en el gobierno central y en el gobierno regional y local, la inversión pública crece a este nivel. Señores gobernadores y señores alcaldes allá en sus municipios, seguiremos trabajando para ir creciendo y esperemos en diciembre de este año haber ejecutado al 100% del presupuesto de cada gobierno regional, de cada municipio provincial y distrital. Quiero informarles que el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un decreto que permitirá acelerar la inversión pública y agilizar proyectos por 10 mil millones de soles en todo el país. Trabajemos juntos para mejorar los niveles de ejecución presupuestal. La reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias será una oportunidad para dinamizar la economía en las regiones. Tenemos que invertir bien con eficiencia, con transparencia y sin corrupción. La corrupción es el peor lastre para nuestra sociedad. La corrupción les ha quitado recursos a los más pobres. La corrupción ha generado el desencanto y la desconfianza de nuestras ciudadanas y de nuestros ciudadanos. Ustedes y nosotros hemos asumido recientemente nuestros cargos. Tenemos el desafío de sacar adelante a nuestra patria. El pueblo peruano espera mucho de sus autoridades. Estoy segura que no los vamos a defraudar. Sigamos trabajando juntos para atender las necesidades más urgentes, para profundizar la descentralización, para fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y la gobernabilidad. Y además, que es lo más importante, para construir un país más justo, más equitativo, más humano, más inclusivo. Que tengamos todos vivir con calidad y con dignidad. Señores gobernadores, señoras gobernadoras, señoras ministras y señores ministros, este es el primer Consejo de Estado regional. Hoy nace el compromiso fuerte, firme y sincero con la población peruana. Cada uno de los gobernadores y cada una de las gobernadoras, pero también cada uno de nosotros, del Ejecutivo, tenemos esa alta responsabilidad de responder cara a cara las necesidades de nuestros pueblos que aquejan, las necesidades de nuestras niñas, de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres, de nuestros hombres en el campo y en la agricultura. Nosotros, desde el Ejecutivo, no vamos a desmayar ni un minuto en esa línea de trabajo, en esa mirada del Perú profundo, pero sobre todo en ese compromiso de desarrollar de manera eficiente y efectiva y concreta a nuestra querida patria. Treinta años han estado esperando allá en el norte. Cada vez que vamos al norte nos piden agua y no saben la desesperanza que eso genera. Quisiéramos tener una varita mágica y colocar inmediatamente el agua y así sacar de esa tristeza y de ese sufrimiento a nuestras ciudadanas y a nuestros ciudadanos. Pero estoy convencida con nuestros ministros y nuestras ministras y los funcionarios que están detrás de cada ministerio y con ustedes, señores gobernadores, señoras gobernadoras, trazaremos hoy día el desarrollo de nuestra patria. Y cuando terminemos nuestra gestión, diremos, hemos allanado el camino para que el Perú se siga desarrollando y no se detenga más en el tiempo y tengamos que nuevamente esperar otros treinta años para atender las necesidades de nuestros pueblos. Muchas gracias, bienvenidos, y esperamos que este trabajo de hoy y de mañana sea con Punche Perú. Muchas gracias. Buen día.